Y es una pasión por el deporte Ellos se contactaron con mi representante Y hubo ese acercamiento, ¿no? Pero más ahí a negociar la salida, todo eso, no, nada que ver No hay, no hay nada de eso, ¿no? Pero, como te digo, sería un tema muy, muy aparte Y sería un tema extrafutbolítico Y para poder, este, que yo me pueda alejar, ¿no? De Oriente e ir a Guayra, pero por el momento estoy tranquilo Y estoy feliz aquí, ¿no? Nosotros estamos trabajando, pensando en lo que es la sudamericana Estamos bien enfocados, nosotros queremos avanzar Queremos lograr grandes cosas con el club, ¿no? Y es una pasión por el deporte ¡Gracias! ¡Gracias!